Bingo 3000 ¡Perfecto! Una nueva Bingo 3000. No puedo esperar a usarla. Solo se las bajaré. Oye, ¿qué? Bueno, esto no está bien. Aquí vamos. ¡Oye! Oh, no. Esta robot no sirve. Debe haber un número aquí en alguna parte. Aquí vamos. Tres, 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 cuatro, 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 cinco, tres, tres. Típico. Soporte técnico. Oh, sí. Hola. Sí, estoy bien. Sí. Mira, acabo de comprar una Bingo 3000. Estoy teniendo algunos problemas con la parte inferior de las piernas. Sí, las enderezas y se vuelven a subir. Sí, lo intenté. No funciona. Oh, ok. Sí, lo intentaré. Así que la sujeto. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Solo sacudirla? Ok. Sacudo, sacudo, sacudo. Ok, ya la sacudí. Intentaré de nuevo. No, no funcionó, amigo. ¿Qué más hago? Sí, de acuerdo. Estoy mirando abajo. ¿Solo presionarla? Ok, lo haré. No, amigo. No funcionó. Está rota. ¿Ahora qué? ¿Presiono en el frente? Ok. No, amigo. Me regresas mi dinero. ¿Qué? Amigo, no voy a conducir todo el camino de regreso, ¿ok? Tengo la final de fútbol esta noche. Ustedes vengan a recogerla. No lo sé. Envié un taxi. ¿Qué quieres decir con que no vas a hacer eso? Ah, olvídalo. Eso es todo. Ah, funcionó. 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 Bingo 3000. Una revista. Creí que esta robot sería más rápida. No hablemos de eso.